Todo arranca de la siguiente manera. Nos localizan en el espacio, en una ciudad moderna. Nos sitúan en el tiempo, primero 16 de junio de 1988, luego 30 años después. Y por último nos presenta una enorme explosión que lo manda todo al carajo. Esa bomba desató un enorme poder que transformó toda la sociedad. Con unos pocos frames, con lo básico, Otomo ha sido capaz de introducirnos los elementos principales de esta historia. El dónde y el cuándo, pero sobre todo, nos está dando una pista sobre el eje central de su argumento, el poder. La verdad es que nunca me había parado a pensar lo que gira la trama alrededor de este concepto. Y fue gracias a mirar vídeos de otros youtubers para preparar el mío que me di cuenta, ahora, que no hay análisis de Akira donde no se mencione esa palabra, poder. Y es que esta idea está muy presente durante todo el metraje y se muestra en muchos niveles. Tenemos niños con poderes sobrenaturales, a Tetsuo intentando controlar el poder de un dios, al ejército dando un golpe de estado para lograr el poder político, y a la banda organizada a la que pertenece Kai, luchando por desestabilizarlo. Por si fuera poco, los científicos quieren estudiar y comprender el poder que desató la bomba. Por no mencionar que la ciudad se está cayendo a pedazos, lo que hace que otro poder se dispute en distintos escenarios, como el poder por el control de las carreteras que hacen los Bozozoku de Kaneda o de la banda de los payasos, y lo mismo pasa con el control del espacio público disputado entre manifestantes y cuerpos de seguridad del estado. En definitiva, el tema central del anime es el poder, y en este vídeo vamos a analizar las distintas formas que presenta Nakira. Normalmente donde exista un poco de poder hay alguien que quiere ocuparlo, y esto también ocurre en esta animación, al punto de que incluso entre los personajes principales surgen luchas de poder, como la que se da entre Kaneda y Tetsuo por el control de la banda. Este conflicto aparece reflejado en varias ocasiones e iremos viendo cómo va escalando. El primer roce es en los primeros minutos de metraje, cuando Tetsuo se monta en la moto de Kaneda y fantasea con conducirla. Aquí se da la primera fase de un intento de toma del poder desde el punto de vista político. La moto tiene un valor simbólico, Tetsuo tantea para ver cómo de fuerte responde el líder y así medir sus fuerzas. Kaneda, que no es tonto, lee perfectamente lo que está sucediendo y le manda un mensaje cargado de fanfarronería. Lo siento, pero está hecha a mi medida. Es demasiada moto para ti. La frase pone a cada uno en su lugar, a Kaneda como líder y al otro de segundón. No tendrá que pasar mucho rato para que se avive este conflicto. Tetsuo vuelve a cuestionar el poder de Kaneda cuando lo adelanta para liderar la ofensiva contra la banda del payaso. Esto en el anime apenas se aprecia, pero en el manga es muy claro. Sea como fuere, en la cultura motera quien va primero del grupo es porque tiene un rol especial. Así que sin que sea muy descarado, está retándolo, está poniendo a prueba su autoridad. La lucha de poder entre estos dos chavales bosozokus puede pasar medio desapercibida, pero sigue desarrollándose durante todo el metraje cada vez que se encuentran. Y a veces se da sin la necesidad de que estén juntos, como cuando más adelante Tetsuo roba la moto de Kaneda para darse una vuelta con ella. Y no sé qué pensar a la peña, pero a mí me trae un poco el recuerdo de la primera escena que acabamos de analizar. Solo que ahora en un nivel bastante más intenso. Ya no solo se ha sentado en el trono, lo maneja. Ha tomado el símbolo que más puede representar el poder para un motero y se ha apropiado de él. Solo que no es capaz de hacerla funcionar bien y se le cala. Y esto, que parece un detallito sin más, es bastante significativo. Tetsuo está actuando así, tan confrontativo, porque se siente un segundón y quiere demostrar que él puede hacer lo que sea. Y esto que os estoy mencionando se puede comprobar en varias conversaciones, como cuando se sincera a Kaneda. Desde que éramos críos, siempre me has estado diciendo lo que debía hacer. Siempre tratándome como a un niño. Parte de su problema con su carácter es que siente que le menosprecian cuando cree que vale tanto como el resto. Por eso, que la moto se pare no solo es frustrante para este personaje, adelanta lo que veremos al final de la peli, que él es incapaz de manejar su propio poder. Y esta escena y que se le cale la moto sirve también para que pueda ser emboscado por los payasos, y de nuevo, por enésima vez en su vida, ser salvado por Kaneda. En ese punto, sí que termina de estallar toda su frustración contenida, y carga contra el único rival que no logró huir. Cuando Kaneda le ordena parar, Tetsuo no solo continúa, sino que le advierte de que por su parte se acabó el recibir órdenes. Ha roto con su líder. A partir de ese momento, el enfrentamiento entre ellos será directo. Todo esto en el manga se expresa con más claridad en el primer y en el segundo tomo. En la versión en papel, Tetsuo, tras ese encontronazo con Kaneda, acaba liderando la banda de los payasos, a los que tiene sometidos a través del miedo. Me lo estoy leyendo para haceros un ultimísimo, os doy mi palabra, ultimísimo vídeo donde os hable de todo aquello que no aparece en el anime. Pero hay un problema, me falta el tomo 4 a color para completar la colección y para terminar este ciclo de vídeos. Si alguien lo tiene y quiere deshacerse de él o simplemente quiere echarme una mano, que me escriba el correo y negociamos un precio. Si nos fijamos en la personalidad de Tetsuo, antes de que ocurriese el accidente, él ya deseaba poder. Y bueno, después del encontronazo con el número 26 que ya siente que tiene algo que le hace especial, las cosas se van de madre. En fin, que este chico desea ser respetado y para lograrlo usa la violencia, la fuerza física, ya que el objetivo es conseguirlo mediante el miedo, siendo temido. Que es como un crío de 17 años y bueno, también nuestras formas institucionales políticas creen que se consigue el respeto. Con violencia, con intimidación… yo que sé. Con fórmulas que funcionan a las mil maravillas a corto plazo, pero que a largo se vuelven una apuesta arriesgada. La historia ha demostrado que con el tiempo ese poder autoritario acaba colapsando. Sea como fuere, esta manera de ejercer el poder se conoce como poder desde arriba. Y si os resulta raro imaginar otra forma de ejercer el poder y de hacerse respetar sin el uso de la fuerza, sin el uso de la violencia o sin el uso del castigo, es porque el colegio ha hecho muy bien su tarea. Desafortunadamente para los hispanistas, hay culturas prehispánicas que se mantuvieron en resistencia, por lo que tenemos ejemplos diferentes de cómo gestionar lo político. Si miramos en esos pueblos, veremos como los líderes de las tribus y los chamanes tienen respeto y capacidad de decisión sobre el resto, que al fin y al cabo eso es el poder. Pero no lo logran por la fuerza. La estrategia que aplican es la generosidad, ser buenos mediadores con capacidad de solucionar conflictos y por supuesto de intervenir sin sacar provecho propio. No es descabellado que si alguien actúa siempre así y un día te solicita algo, cuanto menos lo consideres. Son dos maneras de ejercer el poder, el que nace desde abajo, fruto del diálogo, y el que se impone desde arriba, a través de la violencia. También pensadlo, si no tienes una policía para dar palos y que hagan lo que tú dices, necesitas que te obedezcan de otra manera. En esas culturas al final los jefes están sometidos a toda la tribu. Así que podríamos hablar de una forma de poder generosa, fruto de alianzas voluntarias, pero bueno, vamos a dejar este tema y volvamos con Akira. Y ya de paso vamos a ir cerrando ya el conflicto entre Tetsuo y Kaneda, aunque bueno, este tema daría el solito para un vídeo. Lo que nació como la rivalidad por el control de una banda de Bozozoku se ha ido escalando y se ha vuelto un enfrentamiento directo a muerte entre el humano contra lo que escapa a nuestro conocimiento. Si nos fijamos, Tetsuo al principio del metraje estaba buscando poder, sentándose en la moto de Kaneda, que era lo más alto a lo que él podía aspirar. Pero al final del metraje, él ha encontrado su propio trono. Si os interesa saber de qué os estoy hablando, pues ya lo analicé en el vídeo de Akira, el poder de un dios, así que no voy a repetirme. Arriba te dejo el enlace por si quieres verlo. Lo que os decía, ahora sus aspiraciones de poder han crecido. ¿Qué me está pasando? Es como un sueño. ¿Quién me iba a decir que llegaría a tener semejante poder? Cuando se da cuenta de esto que acabamos de escuchar, el lugar que quiero ocupar ya no es el de un amotillo tuning, sino la butaca destinada a los dioses del Olimpo y que contemplan el estadio que es una metáfora de la historia reciente de Japón y de sus cicatrices en relaciones internacionales. Bueno, ya sabéis, si queréis enteraros bien de esto, tenéis el vídeo del secreto del estadio olímpico, sea como fuere. Ya no le interesa el poder de los bosozokus, de esto también hay vídeo, sino que se ve capaz de tomar el control de algo mucho más grande. ¿Alguien más poderoso que yo? ¿Dónde está? ¿Dónde está ese al que llamáis Akira? En fin, que la historia de Tetsuo es la de alguien que se emborracha de poder y que no lo gestiona bien. Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Dios no puede ser más legendario este vídeo, más boomer, no lo sé bien ya. Estáis frente a un caso de poder absoluto gestionado por un resentido. Da miedo, ¿eh? Aunque, ¿quién no conoce ejemplos de estos? Y que además han ocupado cargos públicos. Y como cierre al tema de la relación entre Kaneda y Tetsuo, daros cuenta de que antes de que el poder erosionase su relación, eran amigos. No se lleva bien este concepto con las relaciones personales. Y bueno, saliéndonos ya del tema. Cada vez que Tetsuo está intentando aprender a manejar su poder, los militares hacen lo posible por controlarlo. Y aquí, tenemos otra faceta del poder. Es si de llegar a ser tan poderoso como Akira, seríamos capaces de tenerlo bajo nuestro control. A lo tonto, en lo que llevamos de vídeo ya hemos visto la lucha de poder y cómo funciona, la idea de poder como fuerza incontrolable que se expresa a través de Tetsuo. Y ahora es turno, mediante el sargento, de profundizar en la idea del poder como capacidad de controlar a otro. Una de las mayores obsesiones del sargento es sacar partido de los experimentos. Este personaje representa cuando el poder se mezcla con la ambición. Y eso queda en contraposición de Tetsuo, que está manejado por la frustración. El motorista solamente quería encontrar su sitio, ser respetado, tener estatus. Mientras que para el militar existe una vinculación muy estrecha entre el poder y el control. No debería costarnos demasiado trabajo tenerlo bajo control. La obsesión de este tipo es capaz de manejar a Tetsuo y para hacerlo recurrirá a todo tipo de trucos. Lo secuestrará, lo tratará con violencia, lo intentará asesinar e incluso cuando todo eso haya fallado, intentará seducirlo con una postura paternalista. Y ojo, eh, que esta es una estrategia que también utiliza a menudo el estado. Para lograr su objetivo, este personaje tiene que discutir las decisiones del consejo que administra la ciudad, lo que lleva a que finalmente haya un enfrentamiento directo entre ambos. Por eso los políticos envían a alguien que le diga que ha sido destituido del cargo. Entonces pasa lo siguiente. ¿Vais a dejar que os den órdenes los banqueros y los políticos corruptos? Uff, dejando de lado lo actual que es esta frase y que sirve para tantísimos contextos, pero siempre para las mismas personas, lo que acabamos de ver es un golpe de estado que va a generar un enorme vacío de poder que terminará de descomponer la ciudad. A partir de ese momento lo que queda de la película es caos, destrucción y desorden. Por otro lado, Akira es una obra que explora el poder no solo a través de sus personajes, sino que lo hace por medio de la ciencia, la política, la tecnología y la psicología. En Akira el conocimiento deja de ser un fin en sí mismo para volverse una simple herramienta que ayude a alcanzar el poder. De esta manera la animación nos está dando una visión pesimista de la ciencia que se ve al servicio en exclusiva de intereses oscuros y personales. Por no mencionar lo poco ética que se muestra realizando experimentos con niños. En el primer análisis que hicimos sobre Akira y el estadio olímpico hacíamos hincapié en los experimentos japoneses para ganar la guerra. Ahí vemos como la ciencia se manifiesta como un poder al servicio del mal. Junto a esto, la política también tiene un papel importante en el concepto de poder de Akira. Esto lo podemos ver a través de un personaje llamado Nezu. Él es miembro del consejo que maneja la ciudad y a la vez conspira en secreto junto a los revolucionarios. Su idea final es calentar a la población la cabeza con Akira para que los más fanáticos den un golpe del que se pueda aprovechar él. Es decir, esto que os acabo de contar nos habla sobre cómo el poder político es usado para controlar y manipular a las masas. Continuando con otro de los puntos importantes, la tecnología, sobre todo el acceso a ella, también marca un punto de inflexión que distingue al que manda de los que son mandados. Y eso lo vemos en detalle durante todo el metraje. Desde la capacidad para reprimir manifestantes, al uso de tecnología ultrapuntera. Además, los experimentos e investigaciones que hicieron les dieron acceso a un nuevo poder, a un nuevo conocimiento. Y yo que sé, tras tanta oscuridad os puedo decir algo positivo y es que en Akira se muestra que el poder no siempre está en manos de aquellos que tienen control tecnológico militar. Tetsuo o Akira representan un poder que no puede ser controlado ni manipulado por el gobierno. El poder de la mente. Y sobre esto es interesante reflexionar sobre cómo Otomo diseña una figura de contrapeso al poder. Además una que surge en las clases populares, bozozokus y trabajadores. Aunque es cierto que en el anime no queda demasiado claro cuál es el origen de esos activistas. Eso sí, en el manga se ve claramente que son trabajadores de la construcción algunos. O que por lo menos no han tenido ningún problema para infiltrarse ahí. En cuanto a los bozozokus, estos se encuentran con la situación. No son conscientes o cuanto menos no hacen demasiado caso hasta que no se ven desbordados por los acontecimientos, haciendo que ellos mismos se impliquen. Son tal cual las clases populares de la vida real. O por lo menos así se comportan ante cualquier estallido social. Participan porque los acontecimientos les han sobrepasado, pero si no les afecta directamente difícilmente los volverás a ver ahí. Que antes era gente dispuesta a dar su vida o su libertad por el cambio y que actualmente es un... Me jode decir esto, pero es un picadero de ninis. Una pena porque que exista este tipo de contrapesos es importante, yo que sé, para por ejemplo que no te recorten los derechos laborales que consiguió tu abuelo y que logró por estar en resistencia. En resumen, Akira presenta una visión compleja del poder, retratándolo como algo que puede estar presente tanto en la sociedad como en las propias personas y que puede tener efectos muy negativos si acaba en malas manos. Esta historia nos lanza un mensaje que los japoneses aprendieron en Hiroshima y Nagasaki. Existen formas de poder para las que no estamos preparados o que no sabemos cómo usarlas sin destruirnos en el camino. La conclusión a la que llego respecto al tema del poder en Akira la encuentro a través de Tetsuo. La adquisición de poder no solo lo hace más fuerte, sino que también desencadena su descenso a la locura. La obsesión por el poder y la necesidad de tener control sobre su vida y sobre su entorno son factores que contribuyeron a su decadencia psicológica y eso es lo que suele suceder cuando la gente se emborracha de poder, o al menos se obsesiona con ello, que acaba consumiéndose. Y bueno, como en cada vídeo de Akira os voy informando de cómo avanza la película. Los ilustradores ya hicieron las 90 miniaturas que al final salieron, y los informáticos están preparando la web mientras yo monto el DVD. Necesitamos ayuda con el diseño de marca, el logo, el favicón, los colores que queremos que tenga el proyecto y también con una tipografía. Ah, y yo necesito ayuda con las imágenes del DVD. El domingo vamos a hacer una reunión para ir dándolo forma. 22 horas de España, 18 en Argentina, 17 en Chile, Perú, Ecuador y 15 en México, me parece. Espero que los ilustradores anden por ahí. Si hay alguien nuevo que quiere participar en el proyecto, que me escriba el correo electrónico y le paso el link. Y ahora quiero saludar a la gente del Patreon por ayudarme a seguir con esto, y os digo de corazón que sois muy necesarios. Por otro lado, también quiero mandar un mensaje muy especial a Jurivich, que se desuscribió y no sé si le mandé el dichoso llaverito, así que escríbeme al correo si no lo hice. También quiero saludar a la gente que busca mis vídeos, aunque no se lo recomiende la plataforma. Muchas gracias. Y ya está, esto ha sido todo por hoy. Soy Sarnosin, estás en la Filmo y nos vemos en los vídeos.